Hola, ¿qué tal, bebis? Bienvenidos al canal de nuevo, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillas peligrosas? Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar, wey, ando bien retrasada desde todo con ustedes, pero bueno, me voy a regresar casi un mes atrás, menos del mes atrás que fue mi cumpleaños y les voy a platicar cómo fue. Ay, wey, hasta me bofío porque estaba tratando de acomodar este pedo. Los saludo desde mi nuevo hogar, su casa, su hogar, que luego les platicaré una historia, pero solamente les puedo decir que mi nuevo hogar, no hacen reclamos de mi tiempo y de mi horario, así de fácil. Pues resulta y resalta, chiquillas, que pues el mes pasado fue mi cumpleaños, el 27 de septiembre, pero para esto planeamos un viaje el Diego y yo, y pues a base a esto les voy a platicar cómo está el pedo porque pues yo tenía mucho sin tomar, ya casi tres meses sin tomar por lo de la madre y todo este rollo, entonces, pues ándale que justamente nosotros planeamos un viaje para el cumpleaños de mi primo Diego y pues para el cumpleaños. No quiero que se me ataquen porque la raza es bien atacada, yo no sé qué, o sea, dije a mi mamá, hasta lo que no se traga les hace daño. Entonces, stop, antes que vayas a hacer tu comentario pasivo, agresivo, de que no deberías estar haciendo eso, es mi cuerpo, es mi vida y yo te estoy platicando, no para qué opinas, sino para que, pues te diviertas, nada más, ¿ok? Bueno, gracias, continuamos con el escándalo. Y pues total, que ándale que, este, pues agarramos el vuelo, nos vemos a Puerto Escondido, Oaxaca, claro de que sí. Hello, bitches. La neta nos la pasamos bien chido, volamos crudísimos, por cierto. Nos hicimos un nuevo compa, un amigo, un chinito, lo empeñamos y todo bien padre. Padrísimo la historia que les contaremos próximamente, claro que sí, en este es su canal con sentido. Este, y pues ándale que volamos, llegamos a Puerto Escondido el lunes, chiquillos, el lunes. Entonces, nuestro viaje era de lunes a jueves, porque el jueves era el cumpleaños de mi primo y pues él tenía que estar de regreso a Teletepic, ¿verdad? Pues aquí haciendo la bonita caminata matutina, para ahorrarnos las grandes pesetas. El del taxi nos está esperando allá afuera. Hizo fuerte, ya estamos en Puerto Escondido. ¿Porque la prioridad es el actual? Claro que sí, mira, con esos doscientos pesos que me voy a ahorrar, me compro dos bebidas. Y soporta. También mi compa, no quiso pagar. Nos instalamos en un lugar preciosísimo que se llama Villa Bonobo. O sea, esta es la que les voy a dar mis recomendaciones de Puerto Escondido. Lo pueden reservar, no sé si reservó por Airbnb o por Booking, pero creo que fue por Booking. Y les voy a dejar aquí, pues, todo el truco. Bueno, la verdad nos dieron un tour antes de este y lo quería grabar, pero me da pena con la muchacha. Pero la neta está todo muy bien. Esta es nuestra habitación. Y nos dieron unos chocolatitos de bienvenida. O sea, la muchacha, lo de recepción, te explica literalmente todo lo que tiene la casa. Tiene un roof tour. Sí, 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 sí. Ajá, y hacen que noches de barbecue, que la chingada. Este es un hostal, es la primera vez que nos quedamos en un hostal. Y la neta está de mega más. Tenemos hamaca y tenemos vista al mar. Soporta. La verdad está muy, muy bonito. Ahorita les voy a hacer un tour por todo el lugar para que vean cómo está. Bueno, babies, ella es Francesca. Ella fue, ella trabaja en recepción, ¿no? Sí. Sí, ella trabaja en recepción y ella fue quien nos dio todo el tour de la casa. La verdad, el lugar estaba hermosísimo. O sea, de mega más. La verdad, ahí ya pues, chiquillas se manejan en por taxi. O sea, si quieres bajar y quieres rentar un carro para andar, que bueno. Y si no, taxi o colectivos y pues así ya. Como ven, pues la gente es muy agradable. El lugar está muy bonito. Tiene vista al mar. O sea, parcial. No está así como que tú digas, wow, pero está muy cerca de la playa. Este, y luego pues venden ahí bebidas. Pues puedes pistear en la alberca. No hay ningún problema. Este, pues la neta está muy, muy chido el lugar. Y pues dijimos, es lunes, ¿será? ¿Será? Y preguntamos recomendaciones también ahí en el hotel nos dieron recomendaciones. Bueno, no, yo no digo hotel, pero es un hostal. Es mi primera vez que estuve en un hostal. La neta, me caigo bien gorda, chiquillas, porque me saldeó una parte importante. Es que llegamos y nos fuimos a comer. Me voy a llenar de espacios. Me voy a llenar de espacios. ¡Mmm, este rico! Es que se me va el pedo y de ahí nos fuimos a la playita. Pero como las olas estaban bien andas, pues no te dejaban. Entonces fuimos a posar un rato, tomarnos las grandes fotos para decir, ya llegamos a arrastrar con todo puerto escondido y soporta en cuileras. Bueno, veis, nos venimos a la playita. Están aquí súper cerquitas del restaurante. Y nos venimos para acá. Vamos a meter, a mojar la pombia un rato. Y nos regresamos a nuestro lugar. Bueno, veis, nos venimos a la alberca, pero se me olvidó grabar. La neta, andaba como bien adormecida, bien alejada, pues relax. Este, pero la persona más relajada aquí del evento es el Diego. Y pues ahorita nos vamos a arreglar porque... ¿Qué? Cabrón. Me dijo doña pendeja. Y pues este era el outfit que traía ahí en la playita, pues no sé si les grabé. Primero que nada nos fuimos, me puse un gran outfit, no lo voy a negar. Me puse un outfit de mega más. Y nos fuimos a un lugar que les recomiendo mucho que sí o sí, si van a puerto escondido tienen que ir, se llama El Cafecito. Pues chiquillos, se estaba lloviendo y se fue la luz y pues cancelaron porque estaba como tronando y así, pero se cancela el outfit ahorita. Va mañana, pero ahorita venimos a cenar. Ay, está bien. Pues ahorita nos pedimos un chocolatito que está súper delicioso, la neta está de mega más. El gasito de plátano me habíamos pedido otros, pero pues se acabaron. Es de un cuerno porque... Y claro que sí, una cocona. Vamos a arreglar ahorita con la comidita. Ni crean que yo me voy a comer esta hamburguesa. Esta hamburguesa es del Diego. También es a pasta y esas dos cocas. Yo no voy a comer. No, pero vamos a compartir porque en realidad yo no puedo comer tanto y la verdad es demasiado porque también pedimos eso. La verdad vamos a pedir muchas cosas para llevar porque en el hotel, bueno, en el hostal donde nos estamos quedando, sí estoy como que retirada y todas las cosas, así que... Así que, este, pues vamos a hacerle así y nos vamos a llevar y ya pues tenemos comida, ahí hay re fría, ahí hay todo, o sea, hay de todo y puedes aguardar tu comida y calentarla y todo el show. Ahí es, este, hay de todo, pero nosotros vamos a matar de noche. El pan está súper deli, el chocolate está de mega más, o sea, todo, todo, todo. La neta, no le cierras a comer ahí. La neta, así se lo recomiendo mucho. Y nos conocimos más grandes fotos, más grandes ríos. Y ahora sí después nos fuimos a buscar Javibiti. No es cierto, nos vamos a ver, a pristear y a triunfar un rato a ese lugar. Que les digo, que se llama... Que se llama... Ay, ¿sabe cómo les dije? Cactus, 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 sí. ¡Ay, pendejo! Ay, espérate, ¿por qué no quiero? Ay, pendeja, pues está cerrado. Matada. Patita. Buenos días, preciosos. Nos despertamos con esta vista. No te puede pegar tanto una bebida. Hola que tal, muy buenos días Gente bonita de este lugar Claro que si Aquí la gente Que acaba de perder su evento El desayuno No lo perdimos La ida A la playa donde nos íbamos a enguegar No la perdimos Por podridas que andamos ahorita Oigan estamos en duda Con tres bebidas Con tres bebidas No, con dos bebidas Ya andamos Bien astrales Bien, o sea Yo sé que después de la manga Todo ese truco, según te pega Diego, Diego nos hizo la manga La neta Yo ya me sentía muy así O sea el ambiente muy todo Sí, todo sí, sí, sí El lugar se llama Cactus Aquí les voy a dejar la bonita imagen del día de ayer Donde andaba Dándoles un poco de cuerpo De rostro Y de levantamiento de evento Pero la neta Pues como quiero decir Llegamos como a las cuatro y media Cinco Sí Pero es que también llegamos allá A las doce Y nos advirtieron Ah Nos dijeron Como a las Y el evento seguía Y el evento seguía O sea nosotros Nos dijeron Tienes que irte como a las doce Porque la neta Si te vas antes No hay nada Entonces nosotros cenamos Como ustedes lo vieron Pero Ay no Y me subí aquí De cómo me arreglé Porque estaba haciendo live en TikTok Así que No me regañen Porfis Pero ahorita vamos a sacar plano Ahorita vamos a ver Qué vamos a hacer Porque oye De ayer todo nos salió Ayer la vio Valió Y ahorita Pues ahora vamos a ir a eso Pero Ahorita vamos Qué pedo Ustedes Tranquilo y nerviosa Y pues ya Estuvo muy chido el cotorreo O sea la neta Nos lo pasamos bien chido Y al día siguiente De eso Decidimos Ir A Estoy viendo aquí Nuestra cronología Para poderles platicar Con exactitud Nos fuimos al mercado Porque la neta No nos pudiéramos ir Sin comprar Pues cositas Suvenis Comida Probarlas Ay ¿Cómo se llaman? Ay La neta Está bien No sé Unos como quesadillotos grandes Aquí les voy a poner el nombre Ok Se los prometo Se los prometo Este Y la neta Están muy bien Y muy recomendados La neta Sí o sí Tienen que probarlas Bueno baby Nos vinimos al mercadito ¿Cómo se llama aquí el mercado? Benito Juárez Benito Juárez Y andamos con una amiga Ay pendejo Pues yo no sabía que se llamaba Así Cunero Este Y estoy viendo chiquien Me gustaron nuestros pantalones Aquí ando con una chica Vamos a ir a comer Y vamos a desayunar Bueno vamos a desayunar Pero Venimos a los pantalones Y de ahí vamos a ver qué onda ¿Tú las haces? O ya están hechas ¿Por qué no me dices que tengo el cachete embarrado wey? Curiero Güey Y si me di cuenta Pero sabes que lo dejé pasar Bueno yo te veía el cachete embarrado Pero No Culeo No no por culero Te lo juro que no Chiquillas Si van a comer Te lo ayudas Pidan una Pidan una para dos Una para dos Porque están demasiado grandes Mira Toda la comida siempre decimos Que me lo vamos a llevar Que la vamos a pedir para llevar Por lo honesta es que Tenemos ahí un pan de plátano Que nos está esperando en la lilla Este Espagueti Media hamburguesa Medio cuernito Medio cuernito ¿El cuernito también? Si hija Ay no Cuernos Cuernos los que traigo Los que me empujeron Yo hijo no pude con esta tarea Pero El Diego Y el repollo de je Si I'm so proud of you Ni un Ni un pinche repollo de je Chiquillos La neta Le iba a preguntar a mi mamá O sea anduve viendo Que voy a llevar de recuerdos Y este Le iba a mandar Que en tu piedra Pero la neta No le dije A mi mamá Porque están así Que me pide un pinche molcajete Y la neta No puedo comentar Por un molcajete Baby Ay no Babies Este Vamos a agarrar estos Que son recuerditos Para Del chocolate De aquí Para llevar a la raza Claro que sí Se cancela No voy a llevar del otro Vamos a llevar de estos Mira Y estos lo pueden hacer así Con la chiquito Muy padre Así se lleva el lugar Y el que alcanzó Alcanzó Listo Porten Bueno baby Nos venimos aquí Con ¿Cómo se llama usted oiga? Adrián Con el Adrián Con mi compa el Adrián Venimos al Gran Mezcal Aquí llevamos ya Las grandes cantidades Ahí Para los grandes regalitos A mi mamá Wey Mi mamá se pistea Este Y estamos aquí Dentro del mercado Es el único lugar Que vende mezcal aquí Sí Bueno tengo otro compañero acá Pero es la mezcalera Más completa Que puedes encontrar Soporte Soporte Eso habla muy bien De su humildad Ajá Que él está diciendo Dónde encuentras Pero no Pero nosotros aquí Nos cayó bien Y ni modo Mi Marta de baile Se ha atreviado tanto Estas uno la tiene ¿No? La tiene En lo que me gustó De Villa Bonomo 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 Es que Hacen muchos Como tours O sea Tú ya nada más Les pagas Y ya pasan por ti Ahí a la villa Y te llevan Directo al tour Y fuimos a ver La luminescencia Ándale Se me fundió el foco A la perga Ándale Si quiera Fíjate La más desiluminada Que por eso Les digo Que nos encontramos Una amiguita Que ya tenía años Sin ver Se acuerda Que yo vivía En Guadalajara Pues la conocía Ahí en Guadalajara Entonces esta chica Se fue a vivir A Canadá Y de pura chiripada Tocó que Que anduviera Pues al mismo tiempo Que nosotros En Oaxaca Pues nos fuimos Al tour de Violuminiscencia Que es donde Metes el agua Y brilla azul Y así La neta Nos la pasamos increíble El Diego es bien culo El Diego es bien culo No es cierto Tiene una fobia Y no quería bajar Pero lo apoyamos Y muy valiente Mi bebecito Bebecín Y si lo hizo La neta También ese tour Está recomendado Y si No porque la neta Hay temporadas De viol Fucking Violuminiscencia Y esa temporada Que nosotros Nos tocó Casinoa Entonces Tenían como Una casita especial Donde te metes Y este Y pues ya Ahí ves Como le haces Con la mano Así Y se ve Y se llaman Fitoplanctons ¿Qué? Y eso es lo que brilla O sea es como Su mecanismo De defensa Es que le Que brillan Para que no te acerques Pero no sabiendo Que no andas A ver Risa haciéndole Para que brille más Nos fuimos a cenar Con ellos Y fuimos a una pizzería Así que está Ahí en la Pues ahí En Cicatela Que se llama La Famiglia Algo así Muy bonito Nos tomamos unas fotonas Este Comimos rico Yo como la neta Ni como Yo más pisteo Que comer Yo no sé Cada Cada Persona es diferente A mí Hasta ahorita Me ha quedado muy bien El alcohol Hay personas que dicen Que con eso De la manga gástrica Pues la neta No les cae A mí pues El alcohol Y yo somos Compas Nos conocemos Desde chiquillos Ya sabemos Que onda Entonces él y yo Somos uno mismo Dijera que él Y pues A mí me cae Súper bien El compa Alcohol y yo Ahora sí Al otro día Nos fuimos A Mazunte Si no me equivoco Y si me equivoco Me corrigieron los comentarios Porque ya saben Que a mí se me da el pedo Pero es una playa Nudista Tú O sea Está chido Cotorreo ahí Nosotros Nosotros pensamos Porque hay una parte Que no es nudista Y otra parte Que sí es nudista Entonces en el ignorante Nosotros llegamos Y pensamos Que estamos en la parte Que no eras nudista Tú cuando vamos Cuando vamos viendo Un señor Que trae el fierro Desenveinado Así de que De la leche Bueno me pongo Una botella Y yo iba Aquí se los voy a dejar Las bonitas imágenes Pero muy recomendable La pasamos Muy chingón 100% recomendado Son las 9 y media Parece mi abuela ¿Por qué wey? Porque mi abuela Sí Se me da la hora Ya wey Para que no se nos haga tarde Buenos días Princese Ay no Estoy chato Ay no Yo ya tengo Repito despierto Wey Hoy toca ¿Cómo se llama? Mazunte Mazunte wey Cada vez que voy a Decir el nombre Le tengo que preguntar Porque se me olvida Ayer pues como vieron Fuimos a la pizza Y todo muy tranquilo Nos encontramos a la Ale Fuimos a la bioluminescencia Pero no se puede grabar Así que ni se emocionen Pueden ir Lo puedes ver Pero aunque quieras grabar O sea no es que te digan Esos hombres que Ay no puedes ver No O sea no puedes Quitamos la exposición Del teléfono A menos de que te dejas Algo con una cámara Muy perra Que grabe ese tipo de cosas Olvídate Y pues ahora vamos a ir A una playa nudista ¿Qué? Vamos a ir a enseñar Los cueros Y por la tarde Tenemos aquí En el hostal Donde nos estamos quedando Una tarde de barbecue Porque mañana Nos vamos ya Bueno babies Ahorita ya vamos Camino a Mazunte Nos vamos a ir claramente En el transporte público Porque somos pobres Momentáneamente Somos Vivir la experiencia Ajá La experiencia De viajar en transporte público ¿Qué? No pero pues Vamos a irnos Porque la neta Si sale caro Como en mil pesos Y te vas En taxi Solo de ira Y mil de venir Y claro que no vamos a pagar Dos mil pesos Por eso Vamos a pagar Como cien pesos Cada uno Por irnos en transporte público Nos vamos a ir de aquí A un Vamos a salir de aquí A la carretera internacional Que Este Y vamos a Agarrar un Un colectivo Que nos lleve A San Antonio Nos dijeron ¿Verdad? Y de ahí Nos vamos a agarrar En el Oxxo Y agarramos Otro colectivo Que nos va a llevar A Mazunte Y este Y pues ya Nos en bonitas Y Insoportables Gracias Está caliente Wey Mira Tiene gamusa Eso es Tengo calor ¿Qué dices? Desconocido Hasta la Mazunte El más ¿Va a Mazunte? ¿Va a Mazunte? ¿Hasta dónde? Hasta la Mazunte Ok Ok ¿110? Ahí les va Este es un tipsazo Este es un tipsazo De mega millón De a 55 mil pesos Que usted Lo va a tener Por nada Solamente por ser Suscriptor De este bonito canal Nosotros agarramos Una combi De afuera Al vía Bueno Caminamos poquitito Pues que serán Cinco minutos Cuando mucho Y se me hizo mucho Ya Los cinco minutos Y sales a la carretera Que es Creo la internacional Y ahí pasan las combis Nosotros Yo en Bonita Pedí mi combi Como usted lo está presionando En esta bonita imagen Este Y de ahí Pides que te bajen Hay un ranchito Hay un ranchito Le dices que vas a la playa Esta Mazunte Y te bajan En un oso Y en el oso Yo nosotros Bien atascados Quisimos comprar Que el bonito snack Que la bonita cerveza Y eso No sabiendo No sabiendo que la neta Estaba baratísimo A mi se me hizo Muy barato Viajar a Oaxaca Es barato La comida es barata La neta No se me hicieron caros Tampoco los taxis O sea Es un lugar Que se me hace Barato para visitar Y muy bonito Pues nosotros Fuimos A Mazunte Y Ah Te digo En el oso Y de ahí Agarramos Que son como Unas camionetas Tu guajoloteras Dices tú Y Y nos Y nos subimos ahí Bueno Pues ahorita Este Nos vamos a ir a esta A una de estas Y nos vamos a subir Chingas madre Nos vamos a ir parados Y así Las mujeres dicen Que Buenos días Ay guay no me voy a caer A la verga Ni ex tenía razón ¿Qué es? Un beso Y está muy chido Hay un lugar Que les voy a dejar El nombre por aquí Que es el que yo Les recomiendo Donde nosotros Pumos Te dan acceso A la alberca Al baño La comida está buena Primero que nada Porque la neta Tienen camastros O sea A toda madre Bueno A nosotros Nos pareció Nos encantó Bueno Bueno Ya estamos aquí En Zipotna Ah En Zipolite Ya estamos aquí En Zipolite Muy padre Ahora les voy a enseñar Un videito De la vista Pero la neta Está muy chido Estamos en un restaurante Que se llama Budamar Miren Las restas Que no vi Contigo Bebé Este Y La neta Estamos viendo El menú Y está Todo muy económico Vamos a ver Que tal De sabor Creemos que sí Y este Pues por último Podemos estar aquí Tiene camastros Está muy bonito Y la vista Está espectacular Ajá Como lo dije La vista Está espectacular Está muy bonito Todo Y este Pues así Bueno Baby Les platico Que quieren Playa Sipotle Sipotle Sipolite Si le da agua Y es que tengo hambre Por eso digo Yo Sipotle No En Sipolite Sipolite Este Aquí cerca Hay una playa Que se llama Playa Amor Del Playa del Amor Donde es una playa nudista Que planeamos ir claramente Un ratito más Está como un kilómetro Pero según nosotros Aquí no es Playa nudista Pero anda un señor Muy a gusto Enseñando el talento Estamos esperando A ver si la policía Lo detiene O cosas así Lo mantendremos Al canto Al canto Ya se metió al mar Pues ya se metió al mar Y sabes qué O sea Es que trae un talentazo O sea Está feo Me va a borrar Los precios van a pesar Está feo Pero la neta Si trae un talentazo Por eso le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Cada quien Cada quien sabe lo que trae Una pequeña foto Bueno Bueno Nuestro primer platillo Fue Bueno Este Ya lo trae Diego Ya se fue Es un ceviche No Aquí no es ceviche Dijo que era Un pico de gallo De camarón Pero en realidad Es un ceviche Así es como se ve un ceviche Ya lo probamos Y sí Sí está bueno Y nosotros Estamos equivocados En Playa del Amor No es Playa Nudita Aquí donde estamos Sí es Playa Nudita Así que si me quieren Cuarar ahorita Sí Ok Aquí tenemos Fish and Cheds Saquitos de Puta Saquitos La música No 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 Después de eso En Villa Bonomo Los Bonomo Bono Bono Los miércoles Son como de barbecue Tienen un buffet Donde hacen que alitas Y varios platillos Que aquí les voy a dejar Todo muy bonitos Este Y ahí tú puedes Como que comer Y todo el truco Cotorrear Y la neta Nos pareció Algo muy padre Porque Es de la tarde También venden bebidas Así que preparadas Coctelería Mixología Y ese pedo Y este Nos recibieron Bien O sea Es de la tarde Nosotros ya nos íbamos Pero ellos Supieron que íbamos Por nuestro cumpleaños A celebrar Y nos Nos cayeron Con este sorpresón Una Dos No te vamos a empujar Solo es el miedo Solo es el miedo Muérdele 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 La neta Bien agradecidos Y recomendadísimo El lugar Porque la neta No es algo chiqui No es una colaboración O sea La neta Y si se fijan Hasta en Booking Tienen De los mejores reviews Porque la neta Si vale muchísimo La pena Son unas personas Muy lindas Muy padres La atención Todo O sea Todo 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 Si Nos recomendaron Este lugar Que se llama Congo Es un lugar Que está de la verga Sinceramente O sea Está culero Lo ves De mala muerte Sientes que te van a saltar Que te van a hacer algo Pero Que se quedó Uno todo estúpido Y todo pendejo Porque la neta Está muy chido O sea Está feo Porque se ve Feo La neta Si se ve feo Y quien diga lo contrario Nos vemos Para darnos unas cachetadas Pero El cotorreo Está chido O sea Nosotros Como de que vimos Y no nos quisimos meter Pero en eso Vimos unas filononas Para entrar Como de que What the fuck ¿Verdad? Y la neta Si decíamos O sea No voy a pagar Tanto para entrar Porque te cobran Cobar Pero bien leve Pues Y que no me vaya a gustar O la neta El cotorreo Está muy chido Había en ese día Un como grupito Que estaban tocando Y a las 12 se terminaba Y en ese salía el DJ Con música electrónica Y de ese Repleto De europeos Mexicanos Y de todo Lo que usted quiera Y que guste De todo Si un francés También la vemos Mucha raza Raza a lo estúpido A lo inimaginable De chiquillas La neta Raza Bailando Los grandes Éxitos Del señorísimo Peso Pluma De todo O sea Perreo Sucio E intenso Que no cabes Hay unas escaleras Para subir Es un pedo Así que Les recomiendo Irse temprano Y agarrar Su localidad Porque se pone Hasta el culo Y la neta No puedes ni moverte De tan lleno Que se pone Ahí no puedes Hacer reservación Es un lugar Que tú dices Ay no puedes hacer Un bilipi Nada Nada O sea Es así Y es en miércoles Llega Para arriba Llévame Como tú Ninguna La neta Ya andaba bien Hasta el Hasta la Y este Y pues ya Nos fuimos a Desde porque El día siguiente Salía nuestro Vuelo Que era el día Jueves Y el día Andamos destruidos Ay miren Los ojos Como los traigo Bueno chiquillos Como saben El día de ayer Nos fuimos a Nos fuimos a Un antro Y la verdad Lo pasamos increíble Se llama Congo Se lo recomendamos Se pone hasta el tronco Paga 50 pesos Para entrar Y así Y Este Pues Nuestro último día También en Villa Bonobo Que lo amamos Y lo recomendamos Un buen Ya vieron las imágenes Del día de ayer La verdad Yo muy agradecida Con Francesca Con toda la gente Nos la pasamos Increíble Nos encantó Por tu escondido Y claro Claro Vamos a regresar Ahorita Es la celebración De Diego El día de hoy No voy a ir Claro Creo que es demasiado Pero Vamos a Están haciendo El El De este ¿Cómo se dice? Ay Los cupcakes Diego Diego ¿Quieres los lentes? No Los quiero mucho Babys Este Si vienen en mis redes Si eres como Mayartiana Y nos estamos viendo Si les gustó Jueves llegamos A Guadalajara Y ya de Guadalajara Nos vinimos para acá Pero la neta Yo ya andaba De que Ya Por favor Suéltame Diosito Ya no quiero ser Tu guerrera Más valiente De Estoy cansado Jefe La neta Cansado de viajar Solo Bueno Con el Diego Entonces La neta Yo ya ahí le paré Pero pues el Diego Era su mero día Y se lo festejó Le dije Le dije Bebé Lo siento No voy a ir Porque la verdad Estoy devastada No puedo No puedo Pero pues Hasta ahí Mis recomendaciones Chiquillos Tengo una parte Dos de mi cumpleaños Del mero día De mi cumpleaños Así que si usted Gusta Y si usted Quiere Déjenmelo en los Bonitos comentarios Y dígame Si usted le interesó Este video Si usted le agradó Si usted le gusta La temática De este Bonito video Pues díganmelo Y les pongo Cómo realmente Me festeje El mero día De mi cumpleaños Porque hubo celebración Claro preciosas Claro que sí Porque llevo Este es mi segundo año Consecutivo Que me hago Ando para mi fiesta O sea No para mi fiesta Para mi cumpleaños Porque fiesta Pues siempre hay ¿Verdad? Entonces pues Así las cosas Ay Ay me despeiné Ando así O sea Quise aprovechar Quiendo un poquito Maquillada Muy brillosa la chica Pero pues Ando así Desde las 8 de la mañana Estaba en Tijuana En la mañana Porque pues Fui a Valle de Guadalupe Ay la chica Por eso anda toda pobre Pues no tiene feria Y este Y regresé justamente Ahorita a las 7 de la noche Entonces dije No tengo nada que hacer Un viernes No voy a salir A pistear claramente Entonces pues Pues les voy a poner Me voy a poner A trabajar Hacerles este gran Bonito y precioso Video A mis bebés Que las tengo Un poco Olvidadas Pero No Más bien dicho Que las tengo Un poco Aguardadas Congeladas 5 minutos Milky Way Pero ahorita Las descongelo Y les platico El gran chisme ¿Verdad? Entonces hay mucho Que platicar Hay muchos temas Chiquillas Hay mucha Mucho Mucho té Que tenemos que tomarnos Mucho cotorreo Mucho ajá y ajá Así que Yo sé que extrañaban Estos bonitos vlogs Y pues como les digo Si les gusta este cotorreo Déjenmelo en los comentarios Voy a dejar de hablar Porque sé que les voy a enfadar Así que Nos estamos hablando Los quiero mucho Los quiero ver Perre intensamente Vayan y siganme en Instagram No sean perritas de peluche Facebook O las redes que usted Más use O más prefiera Yo estoy en todas Como Amay Arteaga TikTok también Como no Porque hacemos estupideces Claramente Así que vayan y Chequen mis redes sociales Bebés Apoyen a mi tiendita de ropa Arroba GlamShotMX Este Ahí los espero O mi página del estudio Porque pues de algo Tengo que vivir Chiquillas No nada más del YouTube Y de esos trucos Así que Pueden encontrarme como Amay Arteaga En todas mis redes sociales Y mi tienda de ropa Es GlamShotMX En Instagram Bye